Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y acompáñame para que juntos hagamos esta bella oración a San Pío de Pietrelchina para pedirle mucha salud. Así es que vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Pío de Pietrelchina, te agradezco con toda mi alma que te hayas consagrado al Señor. Tú fuiste un gran santo, pero antes que eso fuiste un gran religioso, entregado al silencio, a la oración y a ayudar a los demás. Por eso te doy las gracias, porque toda tu vida diste testimonio de que amabas a Jesús y de que Él es grande y misericordioso. Te agradezco también por tu vida tan ejemplar. Siempre y en todo momento fuiste una persona alegre, sonriendo y sobre todo sabías confiar en Dios. A pesar de todas las dificultades que hubo en tu vida, tú te mantuviste firme, porque sabías que Cristo estaba contigo y que no te iba a dejar caer. Agradezco ese testimonio inmenso de fe que nos dejaste a todos nosotros. Por eso el día de hoy vengo ante ti a pedirte con mucha humildad que me ayudes, porque en este momento yo te necesito. San Pío de Pietrelchina, tú sabes que estoy enfermo, que tengo dolores en el cuerpo y en el alma, y que estoy triste por eso. Y que en muchas ocasiones me pongo triste y pierdo la esperanza. Por eso recurro a ti, para que me enseñes a creerle a Jesús. Sobre todo en estos momentos de enfermedad y de sufrimiento. San Pío de Pietrelchina, regálame un poquito de la inmensa fe que tú supiste para ponerme en las manos de Jesús. Y no temer, no desesperarme, no angustiarme, y no llorar más. Te pido con todo mi corazón que me enseñes a descansar en los brazos de Cristo Jesús. Tú lo sabes, en estos momentos lo necesito muchísimo. Por eso, ayúdame, San Pío de Pietrelchina, y ven a mi vida. De mi parte, me comprometo a hacer más oración, a confesarme, a ir a la Santa Misa, a rezar el rosario, y sobre todo, a pedirle más fe al Espíritu Santo. Pero San Pío, tú me conoces, soy muy inconstante en la oración. Por eso, ayúdame, no me desampares, y enséñame a rezar. Sobre todo, en esos momentos, en que el dolor del cuerpo, y el sufrimiento del alma, lleguen a mi vida. Gran Santo, tú que en vida, sufriste mucho, y compartiste los dolores de Cristo, te pido el día de hoy, que me regales mucha fortaleza, para que cuando el dolor me llegue, yo sepa ofrecerlo, todo a Jesús, por mi familia, por el mundo entero, por las vocaciones sacerdotales, por aquellos enfermitos, que no tienen medicina, que no tienen dinero, que no tienen a nadie junto a ellos. Ayúdame, quiero ofrecerlo todo. No quiero quedarme con nada. Quiero que esta enfermedad me ayude para acercarme más a Cristo Jesús. Y quiero tanto que estos dolores me enseñen a ser más humilde, más servicial, más sonriente, y a dar testimonio, en medio de mi familia y amigos, del amor que Cristo me tiene. San Pío de Pietrelchina, escúchame y auxíliame, para que estos deseos míos, se hagan realidad, y pueda transformar esta enfermedad, en una gran oportunidad, para estar más cerquita, de Cristo Jesús, y de mi familia, que tanto me quieren, y tanto me han apoyado, en medio de esta enfermedad. Y quiero pedirte, también por ellos, porque me han apoyado muchísimo, y sobre todo, han sufrido conmigo, y han llorado en silencio, porque yo, estoy enfermo. San Pío de Pietrelchina, cuida a mi familia, amparalos, que no les falte nada, sobre todo, una inmensa fe, para saber, que todos nosotros, estamos en las manos de Dios, y que todo, absolutamente todo, contribuye, a nuestra salvación, incluso, esta enfermedad. San Pío de Pietrelchina, visita a mi familia, y regálanos, mucha alegría, y sobre todo, mucha unidad. Y te pido que les hables, al corazón, y les recuerdes, que la última palabra, la tiene Jesús, que Él es grande, todopoderoso, que estamos en sus manos, y que nadie, está perdido, porque Él nos ama, Él es nuestro Padre, y no va a permitir, que ninguno de sus hijos sufra, San Pío de Pietrelchina, atiende mi oración, y cuida de mi familia, te lo pido, con todo mi corazón. Y para mí, te pido, que me recuerdes, a cada instante y momento, que esta enfermedad, no me la ha mandado Dios, que no es un castigo, y una reprimenda para mí, por los pecados, que he cometido, gran santo, te pido, con todo mi corazón, que me recuerdes, en esos momentos, de dolor, y de mucha tristeza, que Jesús, sufre conmigo, y está a mi lado, apoyándome, fortaleciéndome, que Él no quiere, que yo, esté enfermito, por eso, está aquí conmigo, ayudándome, protegiéndome, fortaleciéndome, y sobre todo, llenándome, de su amor, y de su misericordia, además, te pido, con todo mi corazón, por los médicos, que me están cuidando, y que me están atendiendo, San Pío de Pietrelchina, ayúdales, para que den lo mejor, de sí mismos, y me puedan ayudar, a superar, esta enfermedad, yo sé, gran santo, que el gran médico, es Jesús, por eso, te pido, que ayudes, ilumines, y fortalezcas, a los médicos, que me están cuidando, de tal manera, que me puedan ayudar, para que pronto sane, para que pronto, esté bien, ayúdame, te lo pido, con todo mi corazón, y que mis médicos, puedan ayudarme, y a mí, enséñame, a ser, un buen paciente, a hacer, todo lo que me piden, a cuidarme, y a echarle muchas ganas, para vencer, muy rápidamente, esta enfermedad, San Pío de Pietrelchina, en ti confío, intercede, ante nuestro Señor Jesucristo, para que yo, pueda sanar, para que yo, pueda seguir adelante, te lo pido, con todo mi corazón, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros, tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra, como en el cielo, danos hoy, nuestro pan, de cada día, y perdona, nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes, caer en tentación, y líbranos, de todo mal, amén, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros, tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra, como en el cielo, danos hoy, nuestro pan, de cada día, y perdona, nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes, caer en tentación, y líbranos, de todo mal, amén, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros, tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra, como en el cielo, danos hoy, nuestro pan, de cada día, y perdona, nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes, caer en tentación, y líbranos, de todo mal, amén, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos, amén, San Pío de Pietrelchina, ayúdame, en estos momentos, de dolor, y de enfermedad, intercede por mí, ante nuestro Señor, Jesucristo, te lo pido, con mucha fe, y devoción, amén, yo soy el Padre Sergio, y esta, es mi parroquia digital, gracias querido hermano, y hermana, por haberme acompañado, a hacer, esta oración, sé que estás enfermito, te mando, un gran abrazo, y quiero pedir por ti, en la Santa Misa, por favor, escribe tu nombre, aquí debajo, en los comentarios, y yo, te llevaré, al altar de nuestro Señor, ánimo, 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 y sobre todo, muchísima fe, porque recuerda, Dios es grande, para él, no hay imposibles, él tiene, la última palabra, para Jesús, esta enfermedad, no es nada, así es que pide la ayuda, y pronto, estarás sano, claro que sí. Hey, ¿cómo estás? yo estoy muy contento, y feliz, porque Dios me ama, y porque tú, has llegado al final, de esta reflexión, gracias por haberme acompañado, y te tengo, una gran sorpresa, estoy preparando, más oraciones, y reflexiones, para que te acerques, al Rey de Reyes, si no te las quieres perder, suscríbete, toca la campanita roja, que está aquí debajo, y vas a recibir, todas las notificaciones, ánimo, te sigo esperando, ya te suscribiste, te voy a dar, otro momentito más, si no sabes cómo, llama a un sobrino, a un nieto, a alguien, para que te ayude, ¿ya te suscribiste? pues bien, muchísimas gracias, y hasta la próxima, que el Señor, te bendizca, y recuerda, la vida, de la mano de Dios, es fantástica, y ahora, y ahora, y ahora,